...que no nos pecen nuestras manos porque el gran sol donde va a hacer ... ... ... ... Gracias. Había mucha nieve, ¿no? Acá. Realmente estaba todo cubierto de manto blanco. Era un paraíso esto que podíamos llegar a unos 4,800. Pero realmente ahora para ver la nieve que queremos ver, pues ya tenemos que llegar siquiera a unos 5,500. Estamos viviendo y yo la realidad que estoy viendo, para mí que va a haber un tiempo más y ya no hay. O sea, para nosotros también el trabajo ya se está acabando. Hay otras de mis compañeras que también han hecho sus microempresas tejiendo mantas, haciéndolas. Hay unas pequeñas chompas, unos corpiños que ahora están saliendo de moda. O sea, están emprendiendo sus nuevas empresas porque viendo la realidad en sí se está acabando para nosotros, nuestra fuente de trabajo. El fenómeno del niño que está comenzando puede considerarse o puede entrar en la categoría de un evento el niño muy fuerte o como se llama normalmente en el ámbito científico, un meganiño. Entonces, un meganiño sí sería con impactos muy relevantes para los glaseados, porque consideramos, por ejemplo, que el caso del año 97, 98, que se ha considerado como el niño del siglo y que hemos tenido la posibilidad de medir en nuestro medio, sí ha impactado con pérdidas muy, muy severas, por ejemplo, como el caso del glaciar Chacaltaya, que hizo perder un espesor alrededor de cuatro metros. Entonces, ese sería un escenario muy relevante en el caso de los glaciares en Bolivia. Gracias por ver el video.